Me gusta bailar contigo Me gusta besar tu cuello y morderte la orejita Me gusta cuando te veo bailando la quebradita Cuando llegas a los bailes llegas muy bien arreglada Por más ropa que te pongas yo te desvisto con la mirada Y entonces te aviento los perros caramba, te aviento los perros Y entonces te aviento los perros caramba, te aviento los perros Cuando pasas por mi casa y me asomo a la ventana Hay negra que movimientos y yo te como con la mirada Cuando vamos por la calle todos te avientan los perros Si ladran los perros, negra, negra yo te echo los perros Y entonces te aviento los perros caramba, te aviento los perros Y entonces te aviento los perros caramba, te aviento los perros ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!